De Mirapuato, la representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, Norma Patricia Barrón Núñez, dijo que en los últimos dos meses ha mejorado la distribución de apoyos por parte de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato. Indicó que ya se han considerado algunas reglas. La buscadora además prevé una crisis en la comisión al estimar que hará falta presupuesto relacionado al pago de la reparación de daños a las familias de personas desaparecidas que fueron asesinadas. Detalló que, por ejemplo, antes de la desaparición de una persona, más familiares quieren acceder a este apoyo. A la par, Barrón Núñez dijo que se analiza lo que tiene que ver con la reparación del daño para las víctimas indirectas, lo que indicó puede frenar el presupuesto a pesar de la solvencia económica y los apoyos que se han distribuido. Cabe precisar que, de acuerdo con Norma Patricia, la reparación del daño se obtiene de tres maneras. Con sentencia condenatoria, otra manera es mediante la vulneración de los derechos humanos, cuando se emite una recomendación por las instancias correspondientes que recae en la comisión. El titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Jaime Arrochín del Rincón, informó que tras iniciar el 2022 con presupuesto de 12 millones de pesos, el fondo de ayuda se fue ampliando hasta ejercer 48 millones de pesos, una mecánica que sigue vigente en el 2023, pero ahora partiendo de una base de 45 millones. El funcionario expuso que en todo momento se ha mantenido la puerta abierta para gestionar más recursos que los fijados en la ley de ingresos, lo que ha permitido atender las necesidades prioritarias de las víctimas de la violencia de Guanajuato, aunque advirtió que las demandas van creciendo de manera exponencial. Los recursos para los gastos de operación aproximadamente están entre los 17 y 18 millones de pesos que aplica la nómina y el pago de los asesores jurídicos, así como el uso de la gasolina, papelería y todo lo que implica el funcionamiento de la institución. El resto se compone del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Expuso que al momento se han atendido entre 1.500 y 1.600 familias cuando en el 2022 se comenzó a trabajar con 400, un crecimiento del 300%. Con información de Laura Villafaña y Alfonsina Ávila, Zona Franca.